¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de OpenMIC en el cual ustedes son parte precisamente seleccionada de este programa. Recuerden que ya estamos transmitiendo directamente en vivo en Twitch para que nos puedan acompañar y sus comentarios van a ir apareciendo precisamente en estas transmisiones. Y bueno, resulta que para este programa, como ustedes bien saben, lanzamos un tema, sacamos una encuesta y después tenemos las distintas participaciones de la gente que nos hace el honor de mandarnos ya sea sus comentarios en video. Tenemos uno precisamente o esperamos que tengamos llamadas de imprevisto. Desde luego esto no está planeado, esto es completamente en vivo, no tenemos nada de preproducción. Entonces, pues esperamos que alguien se pueda unir a esta charla. Pero bueno, concretamente de qué hablamos y vamos a presentarles tan pronto la pueda poner en este lugar. Efectivamente, aquí estamos. Qué bonito. Tenemos esta encuesta. ¿Y qué carajos tenemos en esta encuesta? Pues bueno, con las condiciones de seguridad actuales y sin importar la película, ¿cómo prefieres disfrutar una película en tiempos del COVID? Ese es el tema que tenemos precisamente aquí para el Open Mic. Y bueno, dimos cuatro opciones. Recuerden que las encuestas no dan como que así para preguntas de ensayo. Y lo digo porque de repente me decían, oye, es que te quiero comentar muchas cosas. Pues sí, pero déjamelo en comentarios o participa, que tenemos esa oportunidad. Este, no, pero es que no pusiste la opción que yo quiero. Pues por eso dime la opción que tú quieres en un comentario. Pero bueno, tenemos cuatro opciones y tenemos un claro ganador. Entonces, ¿dónde ves una película? En el cine, porque es seguro, 15.4%. En streaming, porque no confían, 79.5%. En su celular, en el camión, 2.6%. Que curiosamente, efectivamente, tiene bastante afluencia. Esa opción, o más de la que yo esperaba. Y película, yo veo puro TikTok y 2.6%. Entonces, pues tristemente yo creo que también ese es el camino del entretenimiento del futuro. Sí, yo que dije que TikTok iba a morir, ahí lo tenemos. Son los votos. Pero, sin embargo, lo más importante son precisamente las participaciones que tenemos. Y tenemos un mensaje de Cris Mendoza, el cual vamos a ver si no me trabo. Y lo voy a poner en este momento. No, puse un laguartir que no debía de haber puesto, que ustedes no vieron, porque estoy en otra pantalla. Entonces, perdón. Tenemos a Cris Mendoza, la cual van a ver ustedes en unos cuantos segundos. Tan pronto, tan pronto, desactive esta pantalla. Vete, pantalla, vete. Ahí está. Ahora sí, Cris, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Te escuchamos. Bueno, hoy no puedo estar en vivo con ustedes, pero dejé grabado, pregrabada mi llamada para decirles si volver o no volver al cine. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos sentimos? La verdad es que yo confieso que ahorita mismo extraño menos ir al cine que al principio. Al principio sí era una cosa muy rara. Estaba muy ansiosita. Y por eso creé, ya saben, en este club de cine virtual, que me ha ayudado mucho, me ha calvado mucho mi ansiedad. Y actualmente, ir o no ir al cine. Híjole, creo que no podemos estar encerrados para toda la vida y creo que yo, yo, yo lo que haría es que se prohíba el consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque para qué, ¿de qué sirve traer la mascarilla al entrar y salir de la sala? Si afuera, digo, si adentro la vas a traer, ya saben, de detenedor de papada o de detenedor de frente o de lo que, de bubi, este, detenedor. Para qué, para qué la traemos si al final adentro de la sala se la van a quitar. Y esto incluye los estornudos, las comidas, las pláticas, que ya saben que nunca falta. Eso a mí no me parece una buena estrategia, que se pueda quitar la gente la mascarilla, el cubrebocas dentro de la sala. Me parece pésima idea. Bueno, sin embargo, yo iría al cine, la verdad es que yo no he ido a ninguna función y también tiene que ver con que no he visto alguna película que me parezca atractiva, incluyendo Tenet. Algo que yo diga, pues voy a buscar un horario, que a lo mejor no haya mucha gente, porque ya sé que el espacio está limitado, pero bueno, un sábado a las 6 de la tarde es más probable que haya mucha gente o mucha más gente que un lunes a las 10 de la mañana estoy inventando, ¿no? Porque claro, yo prefiero que la sala esté vacía, aunque estén abiertas las puertas, etcétera, ¿no? Prefiero estar yo sola o con mi acompañante y ya nada más. Entonces, no he visto algo que me ha llamado la atención. Ahora que ya, que hoy empieza, de hecho, el tour de cine francés, pues a lo mejor me la pienso. Pero lo malo del tour de cine francés es que, bueno, las fechas y los horarios son muy limitados, entonces tienes que casar y adaptarte a los horarios. Y mucha gente, la verdad es que sí estamos esperando este evento para, pues, para disfrutar del cine francés que tanto nos gusta. Entonces, ir o no ir, bueno, pues depende de ti. Y si tú vas, yo sí te recomiendo que, pues, que sí seas, que sigas las indicaciones que te dan. No seas intransigente, no seas caprichoso o caprichosa de, ¡Ni, ves que a mí no me importa si cubrebocas y yo soy saña! O sea, si te dicen que tienes que ir con cubrebocas obligatorio, hazlo. Deja de ser berrinche, deja de converterte como un adolescente o como un presidente necio. Ya vamos a hablar de política de demonios. Eso yo diría. Y, bueno, pues, nada, tenemos que adaptarnos a la nueva forma de vivir y, pues, salir con las precauciones que nosotros consideremos pertinentes. Eso es todo lo que tengo que decir. Ok. Muchas gracias, Cris. Gracias por el comentario que nos estabas expresando. Y, bueno, ella ya nos comparte las razones por las cuales podría o no, o mejor dicho, no ir, aunque ya nos está hablando precisamente del tour de cine francés que a ella le está interesando. Pero, bueno, tenemos en el otro lado de la línea, ¿qué creen? Estamos recibiendo una llamada en este preciso momento. ¿Quién está por allá? ¡Román, ¿qué tal? ¿Qué onda, Dan? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que te pudiste incorporar! Esto no lo habíamos planeado, desde luego, como ustedes todos lo saben. ¿Qué onda? ¿Tú votaste en la encuesta? Yo voté en la encuesta y voté por el 78% del streaming. Ok, dices que no confías. Bueno, pero tú te la pasas en tu casa encerrado viendo streaming, ¿no? Sí. Y, pues, justamente es... Bueno, ya vamos a hablar del tema no tema porque yo acabo de llegar, yo no sé de qué están hablando. Ah, cierto. Perdón, perdón. Sí, las condiciones de seguridad actuales, así como las tenemos, ¿qué onda? Sin importar la película, ¿cómo prefieres disfrutarla? Y, pues, bueno, tú dices que en streaming, ¿no? Entonces, tú dices que no confías en las salas de proyección. Sí, pero aquí yo tengo que traer mi propio bagaje personal. Yo desconfiaba de las salas de cine mucho antes de la pandemia. Y, más que nada, es por los precios demasiado elevados de los cines. La verdad, las audiencias que me han tocado luego para cada película, dices tú, mejor me hubiera quedado en mi casa. O sea, si se la pasaba nada más gritando o cotorreando en la película, y, pues, la verdad, sí es molesto. Y, pues, todo el mundo está comiendo, ¿no? Finalmente. Entonces, yo ya traía un prejuicio hacia la sala de cine desde antes. Entonces, pues, a lo mejor tomen mi opinión con eso, con un cierto prejuicio. Pero ahora que ya pasó la pandemia, también yo transicioné entre, primero, el no, no es seguro, no me quiero contagiar, no quiero contagiar a mis seres queridos, etcétera. Y yo ya pasé a un periodo de resignación. Entonces, yo ya digo, yo mañana iré al cine sin problema, sin embargo, ya entré en una fase de indiferencia. ¿Qué quiero decir? Que voy al cine, pero, o sea, no es que no haya nada que ver. Digo, sí quiero ver Tenet, sí quiero ver Mano de Obra, sí quiero ver la de Michelle Franco, sorpresivamente. Pero ya me da flojera salir de mi casa, meterme a una plaza comercial, comprar mi boletito, aunque sea en línea, meterme a la sala. Ya, ya, como que no me importa, no estoy motivado a ir. Entonces, por eso, al final de cuentas, aunque me dispongo yo a decir, voy al cine, no lo hago. Ok, bueno, es interesante. Aguántame un poquitito en la línea, porque en este preciso momento está llegando otra llamada que teníamos de imprevisto. ¿Quién está por allá? ¿Qué tal? Oh, cápita. Ah, ¿qué tal, Jorge Israel Figueroa? Qué gustazo que te incorpores ahora en vivo. Ya te habíamos tenido el gusto de tener tu comentario en una ocasión en video. Pero bueno, retomando el tema del que estamos hablando sobre las condiciones de seguridad, ¿tú cómo prefieres disfrutar una película? Ay, no hay nada como el cine. Ok. Para mí siempre ha sido así. Yo creo que Román alguna vez había comentado que la gente en las salas vale gorro. Yo lo comulgo con ello. Cuando era un hombre soltero y sin muchas obligaciones de horario, yo siempre iba los lunes a la última función. La sala lo más vacía que se pudiera. Yo a veces no consumía nada en la sala. Yo iba a ver la película cuando era soltero. Yo veía 150, 200 películas en un año. Y desde que empezó esta situación, la verdad, tres películas el mes pasado, cuatro este mes, y veo la de Superman, Man of Tomorrow. No, para mí no es lo mismo. Para mí la sala es lo más. Pero yo sí confío en la gente que está trabajando en los cines. Por la misma razón de que están cuidando su empleo. O sea, yo sí siento que ellos están esmerando en tener la sala limpia y en querer que la gente tenga confianza. Pero el problema, como todos nuestros problemas, es la gente. Si antes ya hablaban, ahora que han estado en su casa viendo películas en la sala, ¿crees que van a pararle a ese hábito de estar comentando? ¡Mira un perro! ¡Cállate, ya sé, tengo ojos! Entonces, no, no confío para nada en la gente. O sea, yo quisiera ir. He pensado, o sea, tengo dos semanas queriéndome escapar, o sea, hasta de mi esposa para ver TNP sin que se entere. ¿Por qué? Porque yo ya tuve el virus, entonces técnicamente yo ya me podría aventar. Pero no sé si me vuelvo a contagiar y puedo contagiar y demás. Tengo meses que me veo a mi mamá cinco minutos a través de la reja, pues no se me hace lo más prudente. Y el cubrebocas. El cubrebocas es para proteger a los demás. La gente no lo entiende, andan con esos cubrebocas con válvula, o nada más se lo ponen para entrar y se lo quitan, lo traen aquí, lo están tocando. Si hay niños, los niños no lo saben usar. No, yo no confío en la gente. Mi problema es la gente, no la sala. Yo sí confío en la gente de las salas que está queriendo salvar su empleo, porque sabemos que muchos complejos van a cerrar. Y eso va a arrastrar a plazas comerciales enteras a cerrar. Va a ser una masacre. Sí, yo mencionaba en comentarios fuera de, bueno, en texto o en otras cuestiones, la semana pasada pudiera ver la película de mano de obra en Pabellón Altavista. Es el cine que huele a naftalina, donde solamente van los viejitos aquí en la Ciudad de México. Cine de Arte, donde pasan las películas que nadie más va a ir a ver. Usualmente veo cine mexicano, por lo mismo. Y algo que creo que te lo había comentado a ti, Román, sí me dio cosa, porque esa plaza no tiene grandes cosas que sirvan como para atraer a las personas. O sea, no tiene un Walmart, no tiene esas otras tiendas ancla que sí hay en otros centros comerciales. Aquí el ancla era precisamente el cine. Y entre el factor edad, qué bueno que no salgan precisamente para sana distancia y todo. Pero las personas con mayoría de edad obviamente son un poco más vulnerables o aún mucho más vulnerables. Que curiosamente me encontré un hermoso grupo de señoras ahí en el restaurante de al lado echándose el cafecito. A ellas les valía madre. Seguían ahí echándose todo su junta de las 5 de la tarde para platicar. Nadie se las iba a quitar. Pero pues el cine éramos tres personas, ¿no? Me dio mucha tristeza porque es de los centros comerciales que creo que encajan en lo que tú estás mencionando. Este, Jorge, precisamente son los que no van a sobrevivir. Y no nada más por el cine. Porque literalmente caminé por las tiendas. El 80% estaba abierto. Ya había algunas que habían cerrado. Pero pues literalmente no había nada de personal. Solo habían tal vez en una tienda, creo que era un petco. Este, estaban haciéndole un peinado a un perrito. Y de ahí en más, completamente solo. Entonces, pues serían parte de los damnificados. Pero tú mencionaste algo y creo que tú también coincides con eso, ¿no, Román? El hecho de que el factor gente sería la mayor limitante tal vez para ir a las salas. Yo creo que el factor de ser una sala cerrada con aire acondicionado y no tener ventilación. Si estamos hablando del virus y del miedo al contagio, creo que es eso. Muchas de las cosas que... Perdón, rápidamente. Pero eso es en Cinépolis, no en Cinemex. O sea, porque he ido a ambos tipos de salas en varios lugares. Y en los Cinépolis, si están un poco más cerrados, si dejan una puerta abierta, no dejan la de emergencia abierta. Y en los Cinemex, si dejaban todo literalmente abierto para que hubiera, además del aire acondicionado, aire circulando. Digo, si estás en un centro comercial cerrado, obviamente no es como que entre el viento de afuera, desde luego. Pero sí cuida un poquitito más eso, ¿eh? Perdón. Pero no lo anuncian, ¿eh? Yo no he visto nada en redes sociales que diga eso. O sea, yo, por ejemplo, yo como espectador casual, ¿no? Eso que me acabas de decir, me lo dices tú por experiencia propia, pero yo nunca he visto que Cinemex o Cinépolis haga la arde de... Ah, abrimos las puertas para que se ventile. Digo, no sé si lo han hecho. Pero bueno, esa era la problemática. Pero te digo que es como... Yo estaba ahí pensando ahorita todo lo que dice Jorge. O sea, definitivamente se tiene que reestructurar también como modelo de negocio para las salas de cine. Y yo lo que siento que va a pasar es que finalmente las salas de cine... Ya ven que cuando Mix Up se estaba yendo como que a la quiebra empezaron a vender juguetitos, libros, bocinas, lo que sea, en vez de los discos y películas. Y yo creo que va a tener que suceder algo similar con las salas de cine. Las van a rentar para clases, para escuelas, para exposiciones, para diplomas, lo que sea. O sea, yo creo que van a tener que buscar un modelo donde se adapte una sala de cine para todo, excepto cine quizás, o cine y otras cosas. O sea, creo que esa va a ser la única solución para mantener el negocio vigente. Porque sí es muy preocupante, más que nada, todos los cientos de miles de trabajadores que van a perder sus empleos. O sea, esa es la realidad. O sea, uno puede decir muy fácil, pues sí, apáguenle el switch al cine y nos vemos en seis meses. Y la gente que tiene que comer o vive de eso, ¿qué? No se van a aguantar en sus casitas diciendo, ay, pues cuando vuelvan a abrirnos, recontratan, ¿no? Entonces creo yo que ese es un problema que es muy preocupante. O sea, el factor, las personas que trabajan en el cine. Y ahora, si nosotros nos pidieran los estudios, ay, vayan al cine a apoyar a toda esa gente que si no se van a despedir, pues sí. Pero de alguna forma también la gente pues no se quiera arriesgar ni siquiera como una especie de apoyo, ¿no? Y todo lo que mencionaba Cris, eso de que no deberían comer y todo, pues recordemos cuánto el negocio es la venta de alimentos en un cine. Seguro tú sabes, Dan. Sí, y curiosamente no es tanto como la mayoría de las personas creen, pero es algo que yo platicaba fuera de cuadro. ¿Tú estarías dispuesto a pagar? A ver, vamos, la pregunta va primero para ti, y ahorita para Román, y regresamos contigo, Román. ¿Tú estarías dispuesto a pagar, Jorge, un precio de un boleto de cine de 240 pesos, de 240 a 260 pesos? Función normal, no es VIP. Depende de la película. ¿Por Tenet? Sí. Ok. Por algunas películas, sí. He pagado más, he pagado 14 dólares, he pagado 7 dólares. Ah, bueno, pero tú eres hombre de mundo, o sea, tú sí sabes que aquí está regalado el cine, pero ok. Y, por ejemplo, ¿tú, Román, pagarías esa cantidad de dinero? Considerando que no vas a tener, y precisamente lo digo porque sería para solventar el costo de lo que podría ingresar de otra manera, o sea, la venta de alimentos. Como nos tienen acostumbrados, y si mañana cambiaran a ese precio que tú dices, Dan, la verdad es que no. O sea, finalmente es que uno pone en perspectiva, ¿no? Con esos 240 a 260 pesos que dices que costaría una persona un boleto, ¿no? O sea, pues con eso me compro la película en Blu-ray cuando salga, y yo sí soy de esas personas que diría, pues ya mejor me espero a que salga en formato físico y ya la tengo en Blu-ray en mi casita ahí muy bien. A verla solo una vez, y aparte si esa de Tenet nadie la entiende y la tienes que ver cinco veces para entenderle, pues menos, ¿no? Bueno, no he visto Tenet, pero sí conozco a Christopher Nolan. A lo mejor no es que la gente no la entienda, a lo mejor es que no tiene lógica. Bueno, ahorita... ¿Qué más? Ahorita... Dan ya la vio, Dan ya la vio. Sí, sí, y la he visto en dos ocasiones. Pero antes de eso, un pequeño detalle, fíjate, precisamente en los protocolos de Cinemex, ella habla ventilación y apertura de puertas de salas simultáneamente, que es lo que mencionaba, y también precisamente en Cinépolis, ventilación interior permanente y puertas abiertas, entre funciones precisamente para que haya flujo de aire. Entonces, más bien ahí nos voy a culpar a nosotros, tal vez por no haber leído todo, porque dice, ay, sí, claro, las medidas de todos lados es el G, las flechitas, lo que aparece en los videos, pero en sus páginas sí aparece toda esa información. Y hay datos de... Hay una cuestión que aprendí hace relativamente poco, precisamente sobre los aspectos de viaje. El aire acondicionado que se maneja, por ejemplo, en los aviones, tiene el mismo tipo de calidad y de cuidados que hay en una sala de cirugía. Entonces, si van a volar en un avión, válgame la rebusnancia, literalmente con cubrebocas, los riesgos son mínimos, porque sí tienes un flujo de aire hacia afuera y se está literalmente chupando todo. No es lo mismo a los aires acondicionados que tenemos en los lugares físicos. Entonces, si hubiera tal vez una renovación o en los cines más nuevos que tal vez ya tuvieran eso, donde te dicen que traemos un aire acondicionado de grado clínico, aunque tengas las puertas cerradas, obviamente con menor afluencia, pues te podría ayudar. Tenet, nada más para decir. Ay, es que es como los gringos que se quejan de que la voz de este... de cualquier personaje de Nolan, que el audio va a estar mal cuadrado, mal cuadrado, que a Bey no se le entiende, cosas por el estilo. No sé si recuerdan que surgió la noticia de que hay partes donde no se les entiende. Esto es un concepto muy gringo, porque ni en Australia, ni en Reino Unido, ni en Nueva Zelanda se quejaron de eso, ni en la India. Yo no soy parlante nativo, he tenido la oportunidad de vivir en dos países donde hablan inglés y eso es algo muy gringo. Es que si no me hablas en mi acento, que estoy acostumbrado, no te entiendo el inglés. Entonces, es parte de las quejas exageradas, y curiosamente la película... Se las voy a platicar. No, no es cierto. La película yo no creo que sea necesario verla tantas veces como para entenderle, pero como bien mencionas tú, Jorge, es Nolan. Entonces, si de repente no le pusiste atención a algo, si la vuelves a ver, vas a decir, claro, la información estuvo desde el principio y en TENET pasa eso. Literalmente desde el principio está toda la información, pero como estás abrumando tus sentidos porque estás experimentando la historia por primera vez, pues le estás poniendo atención a un elemento, no a todos. Una cosa que sí tengo que mencionar es que cuando tuve la oportunidad de verla en una sala IMAX, el audio, según yo, estaba calibrado para cuando la función está con media sala o sala llena y éramos como 20, 24 personas, es el número que siempre menciono, en una sala de 300 aproximadamente, pues obviamente el audio estaba a reventar, cosa que no me pasó cuando la vi en otro complejo de la competencia, en una sala más pequeña porque en la competencia se caracterizan por no cuidar también el audio, pero bueno, ese fue el detalle. El milagro no te tocó bocina reventada. Exactamente, ¿no? Más bien agradezco eso que no salió la pantalla con la manchota, pero bueno. Vamos, tal vez cerrando algunos de los puntos y creo que hasta surgieron algunas noticias que podríamos mencionar ahorita. Básicamente, Román, tú mencionaste que ya ahorita pasaste por un periodo de conversión, entonces tal vez ahorita sí ya te valdría madre y sí irías a ver TENET aunque no la entiendas. Voy a ir la próxima semana. Ya me hice a la idea de ir a verla y ya. Y espero que todavía esté porque la última vez que chequen las salas ya solo había tres funciones, entonces ya estoy viendo que ojalá que el viernes no la quiten o no me deje nada a hacer una función así medio tarde, pero ya, ya voy a ir a verla ya. Dios santo. Es que también en México se están emocionando con los estrenos de películas mexicanas dijo nunca nadie, pero bueno, este GIF, tú sí te lo vas a rifar entonces para ir este ya que eres inmortal y ya tienes inmunidad. Pues ni tanto, de hecho ayer me vacuné contra la influenza y te digo, si tengo algo de temor porque pues acabé en el hospital, pero si tengo muchas ganas de ver TENET, no sé cuántas veces te escribí en Twitter nunca vamos a ver TENET, porque parecía que no se estrenaba. Este, yo creo que igual si mi esposa no se entera, si me ando lanzando tal vez mañana o el fin de semana, ok, ok, como ya saben, bueno, tú ya te la sabes, ibas los lunes en la última función, la primera función usualmente está sola, cuando uno tiene disponibilidad de tiempo se puede ayudar mucho y bueno, vamos a mencionar tal vez una última noticia nada más como para ya redondear este Open Mic y que tiene que ver con un anuncio que tuvimos precisamente el día de hoy y que es acerca de el retraso de Disney y Pixar que movió la película de Soul a Navidad a pesar de que ya en Twitter ya me quejé amargamente porque ellos pudiendo tener acción de gracias para ellos solos y tener un mes prácticamente sin competencia fuerte pues la están retrasando para competir con Wonder Woman esto es algo que nosotros ya vimos previamente con TENET y con Mulan ¿por qué están moviendo las fechas? creo que tiene que ver algo con el tema que tenemos aquí precisamente por cuestiones de seguridad porque no hay tanta recaudación pero ¿cómo ven ustedes esos cambios? empezamos si quieres primero contigo Jorge pues es una cinta animada no pudo haber costado tanto entonces igual están cortando sus pérdidas y están dejando morir la exhibición de todas maneras entonces bien por Disney mal por la exhibición y pues digo no sé cuántos cines vamos a tener cuando salgamos a esta nueva normalidad yo creo que vamos a regresar a la época en la que nos peleábamos para encontrar función y los revendedores eran felices efectivamente la época del videocentro Román comentarios por dónde empezar es que mira lo que tú estás diciendo de tener el día de acción de gracias para ellos mismos o sea yo creo que Disney no es nada tonto y estas decisiones que se toman a nivel ejecutivo pues es porque están viendo que simplemente no hay manera de recaudar dinero en las salas pero tampoco hay manera de recaudar dinero en streaming al menos para estas superproducciones y es por eso que curiosamente Soul no va a tener el formato VOD va a ir directo a Disney Plus para todos los suscriptores es decir ya ni siquiera están buscando el ingreso del extra eso lo anunciaron tal cual pero no leí bien la nota nada más vi la fecha pero dijeron que se iba a ir a Disney Plus bueno yo lo acabo de leer de otra de otra cuenta de Twitter esa nota que tú ahorita pusiste no lo sé si lo menciona pero lo leí pero lo leí en otra cuenta espero que esté verificada y no estoy inventando yo cosas pero yo leí ahorita hace ratito que decían eso que iba a ir directamente a Disney Plus sin el video on demand con eso yo creo que lo que buscan es obviamente el gancho de tener más suscriptores que digo pero una película como Soul si se me hace pues arriesgado yo lo hubiera hecho con New Mutants y ese era el plan pero pues bueno y curiosamente a New Mutants leí que le fue mejor que a Tenet ya en la taquilla mexicana mexicana entonces en la mexicana o sea pues bueno habla más del público mexicano que el público mundial moría por verla de que decían que yo le tú decías Jorge que yo le echaba mala vibra que nunca se iba a estrenar la saboteabas sí intencionalmente pero contribuiste a su taquilla Adán así muy bien por ti pero sí sí se me hace curioso y yo lo que estoy viendo es que ahora sí que yo no sé si ya ponemos la musiquita de funeraria o lo que quieran pero las salas de cine ahorita están pasando por algo que yo no sé si nos vayamos a recuperar con esto de los cierres de las salas en Reino Unido en Estados Unidos no sé si en México vayan a aplicar lo de cerrar las salas durante la semana y solo abrir los fines de semana que estoy escuchando que en Estados Unidos también están planeando hacerlos pero pues eso está terrible o sea digo si no es negocio con las salas abiertas aunque sea 30% pero pues menos va a ser negocio abriendo los dos días a la semana no sé cortas los costos laborales el problema es la gente o sea la gente que trabajaba en el cine mucha gente que tiene dos o tres empleos y un rato en la noche va de proyeccionista o a las salas se está quedando sin ese ingreso a lo mejor allá sí hay un programa o había ya ves que hay elecciones y don Trump ya dijo que no va a haber nada pero aquí no hay nada aquí van a cerrar aquí van a cerrar las salas y por ejemplo Grupo México no tiene problema Cinemex no es tan importante para sus ingresos pero los Ramírez que tienen salas en España en Brasil en la India que es un país grandísimo ellos sí están en un problema gigantesco en Morelia no hay gran cosa solo gobierno y la organización Ramírez no sé qué va a pasar con una ciudad entera exacto dos notas que quiero mencionar tal vez de que pasemos ahora sí a una última conclusión es algo que yo he mencionado les recomiendo muchísimo el podcast de Recode precisamente con Peter Kafka en el episodio el primero de octubre está hablando precisamente con Lucas Shaw que es el analista de Bloomberg y habla acerca de que si Big Media ya está regresando de la pandemia tiene ya recuperación económica y empiezan a hablar de estos detalles y directamente empiezan a confrontar y dicen bueno en China sí o sea China ya están en el futuro donde podríamos estar nosotros si no nos hubiéramos puesto nenas sin querer usar el cubrebocas y hubiéramos tenido unas restricciones más adecuadas pero dicen desde luego que aquí en el mercado estadounidense que a final de cuentas pues es el público el que ellos van lo más importante es explotar todos los mercados entonces no es como que las salas de cine se vayan a ir al streaming no no vas a tener las salas de cine vas a tener el streaming vas a tener todas las plataformas donde puedas exprimir el contenido que creaste y también se viene la reinvención recordemos que muchos dicen las películas las comedias románticas que uno solía ir a ver en los ochentas o las comedias bobas como loca academia de pilotos y esas uno las veía en el cine o después las veías en el videoclub en aquellos entonces pero son películas que ahorita ya ni se estrenan más bien se van directamente este al BOD o a Netflix que Netflix compra eso pero Netflix pues ya canceló un montón de producciones por lo mismo porque se subieron los costos de producción por las cantidades de protocolos de seguridad que tienes que tener y es parte de lo que hablan en este episodio y dicen a final de cuentas tienes que estar en todos lados si se viene una depuración aproximadamente del 30% de los complejos cinematográficos que de por sí ya estaban sobrados y si van a ir a reducir varios pero esto lo está acelerando y pues esto no sé es algo que que tema musical le podríamos tal vez nosotros poner a la industria pues no sé este el mundo se va a acabar exactamente no este los palbearers este cantando la famosa canción que ustedes no pueden escuchar pero aquí estamos viendo cómo se están preparando pues ellos podrían estar ahí están sepultando precisamente a la industria cinematográfica hay una cosa buena que podría surgir de esto viene tú sabes que en los tiempos que vivimos ya sólo hay o cine indie o grandes megaproducciones que se hacen con dinero prestado y todas las películas medianas desaparecieron si esta muerte de la exhibición tiene como consecuencia que regresen las películas medianas yo no lo vería tan mal yo las películas de netflix nunca me han terminado de gustar por eso le hicieron tanta fiesta a roma y a historia de matrimonio porque son las únicas películas buenas que tienen todas las demás son cintas de netflix que están perfectas en esa plataforma porque no gastas en ir a verlas no esperas mucho de ellas efectivamente este híjole lo veo un complicado Román ¿tú cómo lo ves? ¿crees que sí ayude a eso? a esa categoría digo me encanta que Jorge quiere ver algo bueno en esto me da mucho gusto que haya optimismo yo no lo tengo sí por mucho tiempo justamente el tema de la película mediana de mediano presupuesto es algo que yo también comparto me gustaría ver más películas de temática de adultos donde quedaron las películas más eróticas donde ya no existen ya es o es súper porno o ya es súper significado o sea igualmente estos extremos y justamente eso que tú mencionas me parece muy importante si llegase a pasar eso de que los presupuestos altísimos de Marvel se bajen a algo más mediano va a ser muy difícil reeducar a una audiencia para que se emocionen tanto para ese tipo de películas que para los superhéroes entonces yo no sé si a largo plazo eso tenga pues sentido ¿no? y al final de cuentas tampoco los veo proyectándose en una sala de cine o sea finalmente acabarían en Netflix y pues bueno yo no sé o sea siempre he escuchado también el argumento de que Netflix es como ay Netflix tiene pura porquería ¿no? acaba de estrenar la nueva de Adam Sandler en Netflix y yo digo ok sí hay mucha porquería pero ¿qué no podemos decir de eso en todo? en la exhibición cada semana cuando no es una época de estrenos enero, febrero, inicios del año bueno aquí nos llegan lo que es del Oscar pero pues luego están las películas de terror que llegan directamente a video donde manden otros países pero en México está acaparando salas porque jala público entonces pero son una porquería finalmente o sea a lo que yo digo es que si le buscas vas a encontrar en Netflix cosas buenas y si solo te quieres quedar en la mediocridad también te vas a encontrar cosas mediocres pero eso es en todos lados pero no sé o sea yo sí lo veo lo que me hace mucho ruido es esta esto de que están como tantaleando el agüita ahorita los estudios o sea no sé cuántas veces retrasan Wonder Woman yo siento que Wonder Woman no va a estrenar este año no sé si tú todavía tengas la esperanza esa madre ya escuché un rumor que ya creo que Patty Jenkins ya lo confirmó que no es cierto que el rumor no es que Warner piensa estrenarla en cines al mismo tiempo que en streaming pero ya dijeron no 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 lo estamos guardando solo para salas pero si lo estás guardando para salas tendría que ser un estreno veraniego del 2021 a fuerza híjole ahí hay dos aspectos demonios se está poniendo demasiado buena la conversación a ver nada más vámonos por dos puntos y luego terminamos siempre que digo y luego terminamos surgen otros dos puntos para hablar de esos si nos vamos a la cartelera curiosamente creo que estamos ahorita en una buena época porque tenemos mejor balance de películas buenas que malas porque hay veces que no encuentras nada para ver y si tenemos ciencia ficción bastante horror cine mexicano tenemos hasta el retrato de una mujer en llamas no soy quien crees trolls que curiosamente se entrenó después entonces curiosamente creo que eso ha beneficiado este digo tenemos cosas malas no también tampoco vamos a decir eso pero bueno nada más ese ligero comentario y corrijo revisé la nota y tienes toda la razón román efectivamente en mercados donde disney plus no tiene presencia si se va a estrenar en salas este de cines la película de soul entonces méxico es un poquito la interrogante porque surge a principios de diciembre este es cuando se lanza en la plataforma aquí en méxico entonces pues igual que no la van a estrenar aquí sobre la película de wonder woman entiendo perfectamente lo que dices pero recordemos otro detalle originalmente esa película si era como para estrenarse en mayo más o menos en la misma fecha que se estrenó la cinta original de wonder woman la anterior pero curiosamente aquaman demostró que había un nicho que se podía explotar y es haz la película de navidad haz la película bueno de noviembre o de diciembre porque no hay tanta competencia fuera de las películas familiares las películas animadas para toda la perrada entonces ahí aquaman demostró con cuánto fue 1.18 billones de dólares bueno 1180 millones de dólares aproximadamente demostró que podía haberlo explotado ahí y wonder woman caía en esa categoría porque no es uno de los héroes principales o sea no es batman y superman y pudo haber llegado a explotar ese mercado entonces híjole viendo ahorita y juntando las dos notas en Estados Unidos no se va a estrenar Soul que yo me estaba quejando amargamente de que Disney para qué mueve estas pinches fechas y si se va a estrenar sin que te la cobran extra como Mulan porque ya vieron que no fue tal negocio van a aplicar el Onward que se estrenó en salas de cine pero se fue casi casi luego luego a plataformas de streaming por algo no previsto entonces en Estados Unidos no tiene competencia Wonder Woman y en China le fue bien entonces son dos mercados que Warner va a tener para sí mismo entonces yo creo que con ese escenario es más probable que se quede a que se mueva pero nuevamente el 2020 nos ha demostrado que no podemos apostar por algo seguro ¿no? pero bueno últimos comentarios o donde los podemos encontrar a ustedes creo que en Twitter ¿no? adelante Román ah bueno a mí me encuentran como marcador cercero en Twitter o en donde me quieran encontrar también estoy ok efectivamente es como lo estamos viendo aquí es con las gemelas hipster digo las gemelas blingueras ahí lo encuentran al buen Román Rangel marcador 00 y a ti GIF también te encontramos muy fácilmente ¿no? es como GIF 01 me fui al me fui al que no era me fui al GIF 00 ahora sí y pues si no me encuentran retuiteando cosas o republicando cosas en Tumblr ahora que me dio mi tapa de adultecente ok ahí es donde te pueden encontrar y yo hasta eso sigo leyendo bueno en Tumblr era para el porno pero es algo que nos quitaron y creo que tú Román ahí también te podrías quejar así como decías que ya no están las películas para adulto pues bueno ya se fueron a otro tipo de plataformas y con esto terminamos nada más un último par de recordatorios recuerden que este episodio queda abierto para todo el mundo pero únicamente lo van a poder ver precisamente en la plataforma de Patreon no lo publico en el blog es como que parte de lo que tenemos únicamente acá y recuerden que si ustedes primero que nada un agradecimiento a todos los que se lograron suscribir en la plataforma de Twitch al canal en vivo únicamente si hay algo que el buen Jorge ya me había advertido y yo dije no esto ya no pasa y obviamente el 2020 bueno el destino me lo cambió si quieren seguir apoyando a Churros y Palomitas en esta plataforma hay que y se suscribieron el primer mes un agradecimiento a las cerca de 20 personas que lo hicieron hay que volverse a suscribir y volver cada mes a llegar y las instrucciones aquí las tenemos en el mismo post que ya les he estado mencionando si ustedes ya se suscribieron no hay bronca entran al canal de Churros y Palomitas y allá abajito de la ventana les dicen suscríbete a este canal seleccionen la opción de suscribirse y comprar en vídeo a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo y bueno con eso terminamos gracias a los que nos acompañaron gracias Jorge gracias Román y pues nosotros ya nos vamos porque creo que hay que ver documental al rato ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!